La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, nosotros cada vez tenemos que remarcar más... ¿Quiénes son los parásitos? Los políticos, la corporación política. Ustedes son los parásitos, ustedes son los que nos empobrecen, ustedes son lo peor, ustedes son la decadencia. Tranquilo, 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 te brotás, escuchá. Un minuto, diputado, 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 por favor, con respeto, señores, por favor. Es la falta de respeto como los zapatos con los impuestos. Es la presión impositiva más alta del mundo para tener a estos políticos de mierda que los hunden. Vamos, eso es robo. A ver, el tema es el siguiente. Regalados son caros. A ver, a ver, por favor. Regalados son caros.